Sí, acá estamos. Como les veníamos anunciando durante todo el programa, Alejandra Pradón al desnudo. Con nosotros la escultural, la sensacional Alejandra Pradón. Pero vino vestida, me venís vestida, Alejandra. ¿Vestida qué dice? Vestida me venís. ¿Vestida? Porque va... Siente mucho el desnudo. No, pero la gente estaba acostumbrada, que cuando yo decía Alejandra Pradón, se abría una puerta y entraba como un culo. Acá está, ¿eh? Todavía. ¿Lo tenés todavía ahí adentro? Un poquito, sí. ¿Nos vas a mostrar algo? No, no. Después nos vas a ir mostrando lentamente. Alejandra, hay mucha leyenda de que nos hemos peleado, de que vos me mandaste a la mierda, de que yo te dije, ¿por qué no te mandate de acá porque te pego una patada en mi... Me decían, la salla te echó, y yo decía, no. No, yo le quiero decir a la gente... La fecha quiere siempre. Le quiero decir a la gente que aunque no trabaje conmigo, yo nunca me voy a pelear con Alejandra Pradón. En general, primero porque no me peleo. Y con Alejandra es imposible pelearse porque es un ser, un ser de luz, como dice... Mi amor, te amo. La verdad, Alejandra es buena persona, es buena amiga, está siempre dispuesta para lo que quiera. No, si uno le dice, Alejandra, vamos a salir, vamos a caer, así como no, qué sé yo, qué sé cuánto, nunca nos vamos a pelear. Lo que pasa que tampoco... Yo te amo, Antonio. Yo también te amo. Yo te lo dije a todos cuando me llamaban y me decían, de verdad. No, le quiero decir a la gente que yo no me comprometo a trabajar de por vida con la gente con la que trabajo. A veces, ¿viste? Uno escribe una cosa que no cabe para el personaje, qué sé yo. Após estás en todo tu derecho. En todo mi derecho. Si querés que esté o que esté. No, pero yo me enteré, Pradón, me enteré. Poneros a los dos en la meleneta. Me enteré, Pradón, que debutaste, ya debutaste como periodista con Chiche Hellblum. Con Chiche Hellblum. Nosotros intentamos hacerla de movilera, ella, lo que pasa que los entrevistados se calentaban tanto, tanto, tanto. No, ahora voy de taller, ¿no me viste? No lo pude ver porque estoy haciendo teatro. Ah, sí, sí, pollerita larga, taller. Ah, ¿no te saca desnudita? No, 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 no. Va a haber un día de la semana que no se van a aguantar y va a salir con todo al aire. No, con vos muestro, con vos muestro. Bueno, ¿pero qué tenés abajo? Con la vida, quiero reconocer la vida. Si la gente quiere ver lo que Alejandra tiene puesto abajo, me parece que no. Bueno, a ver, ponemos abajo. Mirá, ahí tiene, tenés pegado cositas por ahí. El poncho. El poncho del olvido. Bueno, pero como hace rato que no te tenemos en cámara, contame, ¿estás de novia? ¿Seguís con el chico aquel del autocolorado? Mi amor. Lo dije, perdona. No, Octavio, Octavio tiene un autocolorado en Suiza, sí. ¿Vos sacaste con el otro? ¿Con el del autocolorado? No, el autocolorado fue, ya está, hace tiempo. Lo que pasa es que te fui a ver a ti con él. Era un novio que yo tenía. Entonces, para no estar sola, no tenés que estar con alguien, con un hombre. Claro. Pero sexo no, no, no. ¿Ah, sexo no? Todo mi sexo es virtual. ¿Por qué no quiere volverlo con esa mujer? Sí, los cibernéticos. ¿Es verdad que sos la primera en la página del email? ¿Sabés que lo que me dicen a mí como que me penetran en los tiempos? ¿Qué te penetran? ¡Las palabras, Antonio! Está más loca que antes. Está más loca que antes. ¿Que te penetran con las palabras? ¿Quién? Yo me lo imagino, me imagino que me hablan. Y sienta como que los tengo atrás. Eso no lo puedo creer. ¿No es que los escuchás hablar y sentís que te chupan acá? Claro. Sí, sí, por higiene. Eso es bárbaro, ¿no? ¿Cómo por higiene? No, es bárbaro, es surrealista total. ¿Por higiene? ¿Te haces pasar la lengua por higiene? No. Como los gatos. No, es como los gatos. Que no tengo contacto, Antonio. Bueno, ¿nos vas a mostrar algo más, Antonio? Sí, sí, sí. De espaldas a cámara. Si mostramos algo, tiene que ser de espaldas a cámara. Quiero que conozca mi gran verdad, que soy mentira. En la infinidad, que si habla usted no escucho más nada. Que lo desnudo con la mirada. Que le hablo y nombrándolo, abrazo a la almohada. Si me enseña a amar, si me enseña a amar. Porque tirando su oliva, si será el mar. No, no, me enseña a amar. No, 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 no. Si me toma una mentira. ¡Gracias!